¿Te sigo, Chango? Vamos a... Tratanza Tratanza, trato, trato, trato Tratanza O bueno, vamos a ver Alumbrame los pasillos Estas cosas para ver Ahí termina ¿Tenía acá? Sí Turistas No tenemos turistas perdidos Ay, no No, 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 no Ay, está linda Y ya está. ¿Quién es total? Ah. ¿Quién es total? ¡Ah! ¿Quién es total? ¡Ah! ¡Azú! ¡Ah! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! La voz de un niño, un fantasma. 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 La voz de 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 un fantasma.